¡Hey Kanda! Mi nombre es Argenis y bienvenidos al especial de la muerte ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Una semana más con un nuevo video Claro, sí Y en esta ocasión, lo que haremos serán Antes de comenzar, no se te olviden que te puedes suscribir en el canal Y activa la campana de notificaciones Porque se arrascada cuando yo subo los videos Así que vamos, activala y suscríbete Sígueme también en las redes sociales Están apareciendo aquí Facebook, Instagram, Twitter, Like y TikTok Los links nos encontrarás en la caja de la descripción Espera que vayas y nos sigamos Y bueno, comenzamos con este video Ahora sí, miro chido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!